¡Hola Cracks! Mi nombre es Donato y sean bienvenidos a mi nueva casa. Bueno gente, acompáñenme a verla por dentro. Es la primera vez que Flynn va a entrar, así que va a reaccionar igual que ustedes. De hecho, ya marcó territorio aquí, ya se orinó como unas cinco veces y quiero orinar más. Hay muchos perros y están ladrando, creo que quieren conocerlo o quieren comérselo. Así que vengan, vengan, vengan. Esta es la puerta de mi casa. De hecho, dirán, ¿dónde se mete la llave o cómo se abre? Ese huequito de ahí discreto para que los ladrones no sepan. Ahora vamos a meter la llave, vean cómo es la llave. Es rara, parece como un altarpón, ¿no? Como los que cazan animales marinos. Vamos a meter la llave, vamos a ver la reacción de Flynn. Y ojo, me gusta cómo se abre esta puerta porque si hago así, se abre por allá. Dense cuenta, hay un espacio por ahí. Ojito, ya la gente vio la casa. Vamos a entrar. Bueno gente, sean bienvenidos a mi humilde morada. Bueno gente, la casa me la dieron recién hace dos días y no voy a desaprovechar la oportunidad para mostrárselas. Esta es la entrada. Vean que está completamente vacía. De hecho, hay cosas todavía de la gente que sigue trabajando aquí. Y a ver cómo reacciona Flynn. ¡Papi! ¡Nuestra nueva casa papi! ¡Nuestra nueva casa chamo! ¿Estás contento o no? ¿Estás contento? ¡Sí! ¡La casa nueva! ¡La casa nueva! Y ojito, esta casa tiene tres plantas, gente. Estamos en la planta número uno. Hay una planta baja y luego está la parte de arriba. Como pueden darse cuenta gente, esto es la cocina. Hay demasiado eco y no sé si este micrófono sea tan bueno, pero espero que se escuche bien. Solo sé que si dejas tu like y te suscribes, me vas a hacer muy feliz. Además de que voy a grabar demasiados videos aquí y sé que les van a encantar. Pues vean, la verdad es que se ve súper bonito, se ve súper lujoso, se ve súper elegante. Dense cuenta gente. Tengo agua. Tengo agua. Falta refri, falta el horno, falta el microondas, falta todo aquí. Y aquí hay un espacio supongo que para guardar cosas de comida, para cocinar. Cosas que nunca voy a hacer. Yo no voy a cocinar. Flynn está literalmente aquí con nosotros. Nos está acompañando, está oliendo cada lugar. Por favor, no te orines Flynn. No te orines. De hecho, dense cuenta que aún le faltan cosas. Debo escoger ahí arriba los bombillos, las lámparas que voy a poner. Y vengan, vengan, vengan. Aquí un baño para la gente de visitas. Está bien. Un baño chiquito, pero pues aquí puedes hacer pipí, popó, lavarte las manos, todo bien. Y Flynn literalmente está acompañándonos. Vean que hasta las puertas tienen el plástico. Está nuevecito todo esto. Está new. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos o subimos clic? ¿Bajamos? Ok. Pues vamos a bajar, gente. Vamos a bajar. Vengan, ven Flynn. Esto me gusta. Esta parte de aquí se ve, se ve bien. La verdad es que se ve bien, se ve bien. Flynn, dale suave, dale suave, cálmate. Ah, ya Flynn está revisando toda la casa. Bueno, este lugar de mi casa es de lo más importante que tengo. ¿Por qué? Porque aquí tengo pensado hacer prácticamente que todos los vídeos y todos los retos. Vean este espacio de aquí. Es como un cuartito secreto y está oscuro. Y lo que tengo pensado hacer es tumbar esta pared y que quede gigante la planta de abajo. Hay un baño y todo. Aquí, vean, dense cuenta. Mira, un baño. Me gusta esto, ¿eh? Es raro. Vean, tiene un baño y me da risa y me gusta cómo se ve esto. Es como que extraño. Sube y baja todo para acá, pero no hay agua. Y también, dense cuenta, ¿qué habrá detrás de eso? Muertito. Muertito, ¿eh? Dense cuenta, esta pared durísima, pero aquí, like si quieres que tumbemos eso y nos metamos. Ok, ahora vamos al patio, gente. Papi, primera vez. Aguanta. Ven, Flynn. Primera vez de Flynn en el patio que está todo destruido. No, ya se dañó. Aguántame. Es que todavía no conozco mi casa. Es por aquí. Ahora sí. Aguanta, Flynn. Ven. Y bueno, aquí sí que no hay eco. Este es el patio de la casa. La verdad está lo suficientemente grande como para crear un montón de videos. Y yo sé que está así todo destruido porque no tiene ni pasto ni nada. Pero ya mandé a pedir el pasto sintético. Así que seguramente el próximo video o el próximo del próximo del próximo y haya un pasto verde. Y puede ser que Flynn haga popó. Ojo. Gente, yo me vine preparado para este momento. Me traje hasta la bolsita por si hacía caquita. Flynn, huele. Huele, huele que esto todo es tuyo, papá. Esto todo es tuyo. Yo te lo heredo. Ok, Flynn. Mucho cuidado porque pueden haber cosas turbias aquí, eh. Cuidado con un clavo. Uy. Un premio. No, Flynn, vete de aquí. Escapa. No, eh. Eh, 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 eh. Ok, esto de aquí es la cisterna. Cisterna es lo del agua, ¿no? Sí, para que no te quedes sin agua aquí en Monterrey. Sí, es para que no me quede sin agua. De hecho, de las pocas casas actuales que vienen con cisterna incluida por si vuelva a pasar lo que pasó hace un año. Así que eso le da un plus, eh. Aquí, aquí tengo los poderes, gente. Aquí están los poderes. Y sirve de búnker antibombas. Ojo, es buena un búnker antibombas, papi. Mira, parece que no hizo popó. Vamos para arriba para que la gente vea esto importantísimo de la casa. Ojo con esto. ¿Están viendo eso? Ojo, ya tienes un vecino, Flynn. Ojo. Un vecino, papi. ¿No lo comemos? ¿Quieres comértelo? ¿Quieres comerte al vecino? Ojo, se prendió, Flynn, se prendió. Se activó, se activó. Se activó, se activó, se activó. Le pica el culo. Ey, 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 ey. Papi. Flynn. Ey. Quieto. Mira. Quieto. Gente. Gente volvió de esa cosa. Gente se volvió loco, Flynn. Bueno. Bueno, pero está facilitando la hierba. Flynn le está dando la hierba. Ey. La hierba no. Chamu. Ya se metió todo Flynn, gente. Mira, mira, mira. Se metió todo. Es vegano, eh. Flynn es vegano. Ok, ahora sí. Ok, gente. Ahora, esto que les dije está buenísimo porque digamos que tengo una fiesta o voy a meter un inflable o cualquier tipo de cosas que vaya a meter al patio. No hace falta que entren por la puerta principal. Entran por aquí, pasan de una al patio. Buenísimo. Ven, Flynn. Ven. ¿Qué opinan, gente? A mí me encanta mi casa. Por más que se vea así, me encanta. ¿Y esas escaleras, chamu? Ni yo sabía que estaba eso ahí. Ni yo sabía que estaba eso ahí. Para huir, ¿no? Loco, no sabía que estaba eso ahí. Son la ruta de escape. Te lo juro que no sabía que estaba eso ahí. ¿Y cómo llegamos hasta allá? Con otra escalera, ¿no? Pues imposible, con un trampolín. Yo no sabía que estaba eso ahí, Antronix. Te lo juro. Ok, vengan, gente. Ya vimos la planta 1 y la planta baja. Aquí, de hecho, hay un pequeño baño con un almacén. Está súper, súper bien. Flynn huele todo. Y dense cuenta de aquí. Uy, aquí yo podría vivir, eh. Pues sí. La verdad es que si quieres vivir aquí, bienvenido. Si es muy tarde y ya está, súper fo... Te puedes quedar, Krik. Gracias, Krik. Bueno, vamos a entrar. Bueno, gente, ya entramos. Otra vez vuelve el eco. Ahora vamos a ver de las partes más importantes porque es donde va a dormir. El piso de arriba, gente. Vamos, papi, ven. La verdad es que sin duda aquí es donde pasaré gran parte del tiempo ya que tendré mi setup, mi cuarto y... El cuarto de la... Digo, el cuarto de mis invitados. Ok, vamos a empezar por este de aquí. Este es el cuarto de invitados, de visita. La verdad es que está muy bien. Vean el piso. Me gusta. Elegante. Flynn ya se acostó. Papi, ya te cansaste. Cada cuarto tiene su... Su baño propio. No es tan grande el baño, pero está bien. Pequeño armario aquí, chiquito. Igual voy a meter mi ropa en todos los cuartos porque ya van a ver el tamaño y el armario de mi cuarto no es tan grande. Y el baño, a nadie le importa, pero a Flynn sí. Es chiquito. La verdad es que es chiquito, pero si alguien viene para acá y se queja... Uy, se ve bueno, eh. Casi se cae el camarógrafo. Vean, hay mucho espacio aquí. De hecho, aquí podría poner algo. Un cuadro, unas esculturas. Está bueno este espacio. Vengan para acá, van a ver mi setup. Bueno, ¿dónde va a ser mi setup? Es un poco más grande que el anterior y lo que me gusta es la división. Es diferente. El baño no está aquí. El baño está acá. Y como el baño está en una pared muy chiquita, tengo dos paredes grandes. Una para poner el armario gigante y la otra para poner mi computador y todo. Así que, muy bien. Estas son las vistas de la ventana del setup, igual que de la otra ventana del otro cuarto. Ahí se ve el patio. Y la verdad es que se ven casas muy bonitas. Vean esa de allá. Uy, vean la pared con el pasto sintético. Puede ser que me copie, eh. Hay un parque y todo ahí, pero creo que no es de esta privada. Y dense cuenta, también tiene su armario que está súper bien. O sea, no es gigante, pero loco, aquí va a meter ropa. También su baño, que es un poquito más grande que el anterior. Y estoy buscando el foco de este baño. ¿Dónde es? Es que hay un bombillo ahí, mira. Pero, ¿dónde se prende? Ah, ah, vean. Ah, ok. Ahora vamos a una de las partes más épicas y es, no este espacio gigante, que aquí podría ser un minicine. Es buena, eh. Ahora, vengan, 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 vengan a mi cuarto. La habitación principal, realmente muy grande. Vean, este soy yo aquí. Ven. Ven, ven, ven. Flynn y todo lo que sobra. Estas son las vistas que tengo. Igual falta poner persianas en todos los cuartos para tener más privacidad. Y vamos a meternos por aquí. Y aquí está mi armario y mi baño. Todo en uno. Este sí está un poco más grande, la verdad. Pero igual haciendo cálculos, yo creo que no entra toda mi ropa. Ojo, tiene baño compartido para mí y para Flynn. Ahí está el retrete. Y este baño es un poco más grande que los otros dos que vimos. Vean. Está muy bien. La verdad es que está muy bien. Eso es para colgar las ropas arriba y le das para abajo y caen, ¿no? Jálalo. No quiero jalarlo. Jálalo, jálalo. Así, vean. Y aquí, yo creo que puedes agarrar, qué sé yo, algún traje o pantalones, no sé, pero muy elegante, muy elegante. Gente, vean cómo se regresa. Lo dejo caer. Solito. Es que soy nuevo. Y al lado de mi cuarto está donde posiblemente vaya a ser a lavandería, 100% seguro. Y tiene un cuartito aparte aquí, como para poner cosas, tal vez, de la misma lavandería o puede ser el cuarto de uno de mis amigos. Ey, mira, dame la pata si te gustó la casa. 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 Último intento. ¿Te gustó la casa? Dame la pata. Flynn, ¿no te gustó la casa? Espera. ¡Me la dio! ¡Me la dio! ¡Sí te gustó! ¡Sí te gustó! Estaba indeciso. Dijo, más o menos. Y luego, sí, sí, sí me gustó. La verdad es que voy a hacer ejercicio cada vez que suba y baje. Ven, papi. Ven, Flynn. Y pues nada, muchachos y muchachas. Espero que la casa les haya gustado un montón. Ya saben, se vienen cositas, como dicen por ahí. El video sería épico si Flynn termina haciendo popó, ¿verdad? Pero parece que quiere hierba otra vez. Gente, dejen un buen like por nuestra nueva casa. Suscríbanse y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.